Un hombre como el camarada Fritz St. Louis, un joven comunista que en el año 84 llega a Venezuela huyendo de las barbaridades de la dictadura de Duvalier, que acaba de partir virmente por un asesinato. El dolor no es solamente para la comunidad haitiana, es un dolor para toda la comunidad que hace vida en Venezuela. Tengo conocimiento que son bandas paramilitares que están pagándole a los chamos jóvenes de los barrios para que maten policías, para que maten líderes políticos, para que nos maten a nosotros el pueblo. Venezuela es el mejor país que uno puede vivir. De verdad estamos muy dolidos, estamos unidos al dolor de la familia de Fritz y a todos nuestros hermanos haitianos por esta pérdida irreparable. Pase lo que pase, hasta la victoria siempre. ¡Que viva Fritz! ¡Gracias!